Sí, Amparo, nos hemos venido hasta EMOBIN para hablar de investigación, desarrollo, sostenibilidad. Bueno, lo vamos a hacer con Francisco Javier Luque, responsable. ¿Qué tal, Francisco Javier? Muy buenas. Hola, muy bien. Queremos que nos cuentes a qué os dedicáis y futuros proyectos también que tengáis entre manos. Dentro del grupo de nuestras empresas tenemos una empresa que la tenemos dedicada a movilidad eléctrica, concretamente EMOBIN Engineering. Tenemos varios proyectos en curso, pero ya por fin hemos dejado uno atrás. Hemos terminado este proyecto que ya pasa a la producción y venta. Hoy queríamos que fuera el día de la presentación para que tenga, diríamos, un referente y a partir de hoy vayamos analizando los resultados. Es un producto muy versátil que se puede acoplar prácticamente a casi todas las bicicletas que hay en el mercado. Tiene una facilidad de montaje y desmontaje tremenda. O sea, que el producto ponerlo y quitarlo es cuestión de segundos. No deja en la bicicleta ningún cable ni nada. O sea, que podemos dejar la bicicleta, por ejemplo, en el parking y subirnoslo a nuestro trabajo y a trabajar con él. Nos permite una autonomía muy grande. Lleva una batería de 900 vatios hora que nos permite, en algunas circunstancias ideales, hasta siete horas de movimiento. En fin, la tenemos, lógicamente, normalizada y homologada para 250 vatios y 25 kilómetros por hora, como ayuda al pedaleo. Otra de las particularidades que tiene es que nos permite regenerar, o sea, recargar la batería en movimiento. O sea, en las bajadas podemos utilizar el freno motor para cargar la batería y, además, vaya frenando la bicicleta. Incluso, ante un semáforo o una parada, en lugar de accionar el freno, utilizamos el freno motor y apoyamos la carga de la batería. En definitiva, es un producto muy útil y vamos a ver si somos capaces de introducirlo al mercado. Ya lo hemos patentado en España, se está patentando ahora en Europa y queremos, pues, lógicamente, ir como la mancha de aceite, empezar por lo más cercano y distribuirlo por toda Europa. Debe decir que quizás este es uno de los que ya tenéis entre manos para ir haciendo la expansión, digamos, pero estáis trabajando en muchos otros proyectos, ¿verdad? Proyectos tenemos muchos. Hay un proyecto de un coche eléctrico, todoterreno. Hay otro proyecto para electrificar coches usados. Yo tengo un Seas León y se trata de quitar toda la parte térmica y poner un motor eléctrico, batería y acoplarlo. Ese es un proyecto que estamos colaborando con la Universidad de Córdoba. Por otro lado, tenemos también proyectos para electrificar SUV. Allí podéis ver, esto es un motor con jet drive que va montado sobre una embarcación, un SUV, que tú puedes ir de pie o puedes incluso sentado con un asiento que se pone y se quita. Estamos haciendo también motores fuera a borda, como aquel que ves allí, para poder aprovechar las embarcaciones, los kayaks, con los que hacemos travesías y nos divertimos, pues poder llevarlo de forma eléctrica sin tener que hacer esfuerzo. Y hay otro proyecto que ya no lleva a motorización eléctrica, ahí es motorización humana, pero que es, diríamos, una revolución dentro del mundo del surfski. El surfski, diríamos, es la parte del piragüismo en el mar. Aprovechamos el empuje de las olas, entonces el diseño que hemos hecho en nuestro surfski nos permite, de una forma mucho más importante que cualquier otra embarcación, aprovechar ese empuje. La popa es completamente diferente y siendo solamente de 5,20, 5 metros y 20 centímetros, permite un empuje mayor que las embarcaciones que ahora mismo están en el mercado, que llegan hasta 7 metros. Y es mucho más estable también. Hemos hecho un producto, sigue siendo un prototipo, pero vamos a pasarlo a la comercialización este mismo mes de octubre. Entonces, bueno, son diferentes proyectos que tenemos que irán uno detrás de otro. La idea nuestra es trabajar aquí en Córdoba, o sea, fabricar aquí en Córdoba. Actualmente estamos en estas instalaciones de alquiler y lo que queremos, una vez que empiece la venta, en la zona de Rabanales, pues comprar un terreno, hacer unas instalaciones acorde a lo que necesitamos y empezar a contratar personal y a poner esto en marcha. Pues eso te iba a decir, te deseamos todo el sur del mundo, Francisco Javier, porque además también va a repercutir en la creación de empleo en Córdoba y el crecimiento del empleo en Córdoba. Eso es lo que queremos, crear empleo, crear riqueza y ganar dinero, ¿eh? Ojo, somos empresarios. La idea de un empresario siempre es hacer proyectos, pero con el fin último de ganar dinero el empresario. Al lado tuyo va a haber mucha gente que se enriquezca con esto también. Pero, bueno, ese es el fin último de cualquier empresario, somos empresarios. Aparte de ingenieros, inventores o lo que nos digan, el fin último es crear empresas para ganar dinero. Francisco Javier, muchísimas gracias y enhorabuena por todo esto que estáis haciendo. Gracias a vosotros, encantado. Están las palabras de su responsable, Francisco Javier Luque, que nos presenta este nuevo proyecto y también nos ha hablado del resto que tiene entre manos empresas en pos de la investigación del desarrollo y de la sostenibilidad.